En las campañas de cosechas, bueno, nos transportamos mucho. Ya hemos tenido casi toda la campaña de comprar algodón. Todos los días, dos, tres viajes, de cada 22 quintales le ponemos. Y para que bien, tranquilo, nos vamos con nuestra familia, nos transportamos, venimos, ¿no? Porque eso es lo más económico para nosotros. Teora tiene ocho años esta carguera. Y bueno, salí muy bien. Solamente acá nosotros tenemos esta moto que es de la moto marca Senda. Único nosotros por acá. Hay bastantes motos, pero no son la marca, pues. Compraron mis amigos después de mí, dos motos ya no, están arrumadas ahí ya. Ya no, ya no le dan uso ya. Ahí quedaron. Esta moto lo compré más primeras y sigue todavía trabajando. Esa es muy buena, esta moto.